Nuestras mentes tienen que cambiar. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Como líderes, tenemos una gran responsabilidad ante el mundo. Todos merecemos vivir con dignidad. La discriminación es una grave violación a los derechos humanos. Es ilegal, inmoral, ofensiva e inhumana. Sé la transformación que deseas ver. ¡Gracias!